pan de muerto receta tradicional relleno de mermelada de fresa aquí tenemos aquí está el pan de muerto lo acabamos de cocinar aquí tengo una paleta de chocolate con un símbolo de una calaverita y con esto lo vamos a decorar y aquí estamos derritiendo el chocolate para la recubierta chocolate al pesi bien ya partimos el pan ahora lo vamos a rellenar con la mermelada de fresa así en toda la base del pan la extendemos bien bien ya le untamos mermelada toda la base del pan ahora vamos a recubrir la tapa con chocolate listo ahí vamos mira así dejamos caer y que cubra todo el pan es un pedido que tenemos hagan sus pedidos amigos aquí se los complacemos tamaños sabores lo que quieran cocinando con manuel monroy pan de muerto ya va quedando mira todo el cubierto delicioso bien ya quedó ahora lo vamos a coronar con una calaverita que acabamos de hacer también mira ahí está también te las hacemos para tus eventos cocinando con manuel monroy pan de muerto cubierto de chocolate y relleno de mermelada de fresa mira qué delicia dios te bendiga bye chau pescao qué 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 qué